Tenemos ya en línea telefónica para hablar con él a Mariano Otero, CEO de Uber. ¿Cómo estás, Mariano? Sergio Suárez y Gisela Campos te saludan. Hola, Sergio. Hola, Gisela. Muy buenos días. Bueno, algo escuchamos de este mensaje generalizado que hiciste y que, bueno, allí lo compartíamos en nuestras ediciones sobre, bueno, tu felicidad o, digo, esto de estar, de poder formar parte ya de desembarcar aquí a nuestra provincia y de esta forma totalmente distinta como en otros lugares, no solamente aquí en Argentina, sino en el mundo. Sí, totalmente. La verdad que celebramos esta decisión del gobierno de avanzar con un proyecto y aprobar una regulación moderna que, aparte, aborda el transporte urbano de una forma integral. O sea, ve el tema de las plataformas y ve otros temas que también se debían en la discusión. Y lo que más nos interesa rescatar también es el consenso multipartidario que se logró, ¿no? Tanto en diputados como en senadores. El apoyo en diputados fue casi unánime, en senadores hubo otros partidos que también apoyaron la medida. Así que creemos que estaba dado ese consenso social para que empiece a funcionar las redes de transporte como Uber. Mariano, una consulta que se ha hecho también polémica aquí en estos últimos días en la provincia. El titular de APROTAM, la Asociación de Propietarios de Taxis Mendoza, Fernando Saez, dijo que los taxistas, empresarios de los coches, van a recurrir a la justicia para buscar alguna medida y que esto le hace mucho mal al servicio de taxis de Mendoza. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué opinión tiene? La verdad que la historia nuestra, y operando en más de 600 ciudades, operando en ciudades con muchísima presencia de taxis, es que en todas las ciudades en las que entramos los taxis continúan existiendo y continúan ofreciendo el servicio de forma muy similar a como lo hacían antes. Lo que sucede cuando entra Uber a una ciudad es que se ofrece un servicio adicional que viene a llenar los vacíos que existían, que hoy reconocemos todos, en las ciudades en Argentina, donde había lugares donde los taxis no llegaban, donde el transporte público no era eficiente, gente que dependía de su auto. Es eso finalmente lo que termina capturando ese mercado, que termina capturando la gente que decide manejar con Uber. Y lo que más rescatamos es las miles de oportunidades que esto va a generar para los propios mendocinos, la gente que termina manejando para Uber con nuestros primos, nuestros vecinos, nuestros amigos, y son ellos los que van a estar generando este ingreso para mantener a sus familias. Mariano, y en cuanto también a la queja por parte de esta postura de desigualdad entre las exigencias a taxis y remises y las exigencias a Uber, al estar reglamentado, ¿ustedes también tienen que cumplir con ciertos requisitos? ¿Estás al tanto de cuáles son ellos? Sí, algunos de los requisitos ya se nos habían adelantado, obviamente como el tema del registro profesional, el seguro para el transporte de pasajeros. Hay otros hechos que son diferentes. Por ejemplo, para autos de Uber tenemos entendido que va a ser una antigüedad máxima de 5 años, cuando entendemos que para los taxis y remises actualmente es 10 años. Y eso, bueno, hay cuestiones que todavía van a quedar determinadas por la reglamentación, que queda pendiente, pero en cuanto a eso esté disponible, vamos a tener un poquito más de certidumbre. Bien, y la pregunta de todos quienes por allí puede ser una posibilidad de trabajo, una gran oportunidad de trabajo, dice, perfecto, al conocerse esto dijeron, bueno, ¿de qué manera podríamos ya empezar a interiorizarnos o a saber cómo poder acceder para poder mandar mi currículum, para poder ser parte de Uber? Quiero trabajar en Uber, ¿qué hago? Totalmente. Al día de hoy ya tenemos más de 8.000 personas que se anotaron para poder manejar con la aplicación. Ese número, porque siempre estuvo abierto la posibilidad de inscripción, porque nos interesaba saber y seguir en todo el país qué gente estaba interesada en esto, ese número es muy significativo. Y de hecho, desde que se aprobó la ley, se han sumado más de 300 personas por día también que están interesadas en hacerlo. Bueno, para todas ellas creamos esta página, que creo que ustedes la tienen, pero se pueden ingresar a través de t.uber.com barra Mendoza, donde pueden enviar sus datos y estar atentos a nuestras comunicaciones. Hay cuestiones de la reglamentación que todavía están siendo definidas, por lo que es suba de documentos, todo eso va a ser en los próximos días, pero vamos a estar enviándoles comunicación de qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer para poder sumarse a Uber y poder comenzar a manejar en cuanto a la aplicación esté habilitada. ¿Cuántos coches calcula usted que van a trabajar acá en la provincia de Mendoza con respecto al servicio que ya hay de taxis y remises? ¿Cuántos coches Uber podría llegar a haber una vez que empiecen a operar acá? Es difícil calcularlo y tiene mucho que ver de nuevo con la filosofía de qué es Uber y por qué es diferente al servicio tradicional de taxis o remises, que tiene más que ver con que la mayor parte de la gente ve a Uber como una oportunidad de tiempo parcial. La gente en promedio maneja hoy en Buenos Aires entre 15 y 20 horas a la semana. Eso significa que manejan durante los fines de semana o durante la noche, pero no lo ven como un trabajo de tiempo completo. Entonces, la cantidad de autos no necesariamente refleja la cantidad de autos que hay en la calle, que creo que es una lógica diferente a la que existió con el taxi, con el remis. Y lo que nos permite es asegurarnos que haya autos cuando más se lo necesitan, un viernes a la noche, un sábado a la noche, y que en días, como un martes a las 3 de la tarde, cuando tal vez la gente esté trabajando o en su casa y no haya una gran demanda, no estén todos los autos ofreciendo el servicio. Bien. Mariano, hay mucha gente que dice ¿ya puede usar la aplicación de Uber? O sea, dijeron ¿ya se aprobó la ley, ya se puede usar? No. Todavía no. Todavía no. ¿A partir de cuándo ya estaría de forma concreta el servicio? De nuevo, estamos esperando la reglamentación, hay procesos administrativos que tenemos que cumplir, vamos a abrir una oficina en Mendoza, vamos a instalar un centro de atención, vamos a contratar gente también localmente y todo esto es parte del proceso de instalación que queremos hacer. Queremos hacerlo bien, queremos hacerlo respetando las reglas claras que se impusieron en la regulación y hoy estamos muy, muy expectantes y con muchísimas ganas, pero tiempo al tiempo queremos hacerlo de la forma correcta. ¿No menos de 30 días? ¿Septiembre es el mes elegido o no? La reglamentación, digamos, va a depender hoy del gobierno provincial, entonces, es eso, digamos, lo que tiene que avanzar antes de que nosotros podamos dar una fecha, pero vamos a estar compartiéndola a la brevedad y cuando tengamos esa claridad. Bien. Mariano, muchísimas gracias por este tiempito con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.